Llega la tarde y aquí estamos con ustedes para presentarles el pronóstico del tiempo en el país. Durante la tarde el Caribe podrá presentar además de un cielo parcialmente cubierto, lluvias dispersas en Cesar, Sucre, Bolívar y Córdoba. Siguen las condiciones secas y el cielo ligeramente nublado en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En el Pacífico se mantiene el pronóstico de lluvias, especialmente en sectores de Chocó, Nariño, Cauca y Valle. Los departamentos andinos con mayor probabilidad de lluvia serán Huila, Antioquia, Cundinamarca, Los Santanderes, Tolima, Boyacá y Eje Cafetero. Meta, Arauca y Casanare podrán presentar una tarde lluviosa, mientras que el resto de la Orinoquía espera tiempo seco y cielo seminublado. En la Amazonía se verá un descenso en la nubosidad durante la tarde. Las lluvias de la región se prevén en Caquetá, Putumayo, Guaviare, Baupés y Amazonas. Por último, los pronósticos en la capital anuncian tiempo nublado y precipitaciones en algunos sectores, con una baja probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Persisten los niveles bajos en el sistema de ciénagas y caños asociados al río San Jorge. Probabilidad de crecientes en los ríos Salaki, Cacarica, Tanela y Río Sucio. Alerta roja por probabilidad de incendios en las regiones Caribe y Andina. Por posibles deslizamientos se presenta alerta roja en la región pacífica. Alerta naranja por tiempo lluvioso en la zona marítima del océano pacífico. Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta durante esta temporada de lluvias. Procure estar bien abrigado. Utilizar calzado apropiado. No olvide llevar sombrilla o impermeable. Evite las corrientes frías de aire. No se exponga a cambios súbitos de temperatura. En esta temporada de lluvias, todos debemos estar preparados.